¡Ello gays! Todavía había listo de Top 5 Polish Person. Número 5. Polish Kick. Número 4. Polish Gooey Flying. Número 3. Polish Music Man. Número 2. Polish Go. Tylko jedno w głowie mam. Koxu 5 gram. Odleciec sam. Kraine zapomnienia. W głowie myśli mam. Kiedy skończy się ten... Honorable Mention. Número 1. Polish Silver Gooey.